Ni por las críticas de su partido, la senadora Marcela Luque Rangel se va a disculpar por llamar mi muchacha a su empleada doméstica. Este fin de semana fue nombrada Lady mi muchacha, esto por un tuit donde la llamó así al contar que tuvo que apoyarla económicamente por el fallecimiento de su esposo. Usuarios en redes sociales señalaron que ese calificativo es clasista, pues aunque sea su empleada doméstica no es de su propiedad.